En el vídeo anterior, si recordáis, vimos la review o unboxing de esta maqueta de tacón en escala 1.16, una escala que ya os digo que me encanta y que os gustaría más de uno. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack, yo soy Ricardo y vamos a empezar la maqueta. Nunca creo que he subido tan rápido el unboxing de una maqueta y posterior montaje de la misma. Como sabéis, siempre lo que hago es como un pequeño estudio del manual y marco las partes importantes en rojo, porque no quiero que me pase nada importante. Y luego, cuando uno las piezas, utilizo el amarillo y para el color utilizo el subrayador azul. Os dejaré enlaces de algunas de las cosas en la caja de descripción, debajo del vídeo. Poquillas cosas de Amazon y el resto de las otras cosas posiblemente las encontréis en un enlace que os he puesto del taller del modelista, que ya sabéis que soy afiliado del taller del modelista. Y bueno, pues es una gente muy maja, tienen de todo o casi de todo. Y bueno, pues por si queréis hacer ahí la compra y así podáis ayudar al canal con esa pequeña comisión que yo me voy a llevar de la generación de la venta. Ya sabéis que para vosotros os cuesta lo mismo, pero yo me llevo un pequeño porcentaje de esa compra. Así que nada, qué deciros de Tacón, que es una maravilla montar maquetas de Tacón y sobre todo si es en escala 1.16. Más que nada por mi problema de vista, yo agradezco mucho la escala 1.16. Creo que nada más que tengo montada una maqueta en escala 1.72 y lo pasé mal, la verdad. Y escala 1.16, ¿alguno me habéis comentado? No sé si en algún comentario o en el grupo de Telegram que posiblemente os animéis. Ostras, si tienes espacio o incluso, vale, aunque no tengas mucho espacio, pero no has montado nunca una maqueta en escala 1.16, te lo recomiendo. Porque es una experiencia totalmente distinta montarla en 1.35, más que nada por el tamaño de las piezas y el detalle de las piezas. Tacón, por ejemplo, hace muchas maquetas en escala 1.16. Y sería un buen comienzo. Aunque también podéis encontrar a lo mejor de Hobby Boss o de Trumpeter, pero Tacón tiene algunos modelos muy interesantes en escala 1.16. Vais a ver, todo está grande. Y eso que este tanque en concreto, este carro, bueno, tanquete, fíjate que lo llamaban, yo supongo que por el tamaño, no es que sea especialmente grande, es casi más grande la figura que la acompaña, esa maravillosa figura que visteis en el vídeo anterior, que el propio tanque en sí. De hecho, no trae cañón, trae una ametralladora. Creo que es una ametralladora, vamos, por el orificio. El montaje de la maqueta de Tacón, pues nada, bien, sin problemas. No recuerdo nada en especial, excepto una parte que hay un poco sensible del tanque, que si no lo recuerdo más adelante os lo enseñaré, y que la rompí. Ya sabéis que el plástico cuando se rompe por un sitio, ya parece que todos los golpes o siempre que sujetas esa parte se va a romper por ese lado, y por mucho que lo pegues, siempre se acaba rompiendo por ese lado. Pero nada a destacar, porque escala 1.16, Tacón, piezas muy limpias, ya os lo comenté en el vídeo anterior, sin rebabas de plástico, sin sobrantes de ningún tipo, nada. El típico cuidado que haríamos a la hora de cortar las piezas y luego de limar un poco, pues ese pequeño de la unión del plástico que tenía con la grapa, pues quitarlo o bien con un cúter, o bien con un... ¡Suscríbete! ¿No estás suscrito? ¿Y estás viendo el vídeo? ¡Suscríbete, por favor! O con una lija, ¿vale? Utilizo mucho últimamente las lijas de amo, estas que son por varios lados, por varias caras, porque la verdad es que están muy bien, en una sola lija, en un solo producto, tienes distintos tipos de lija, de más fino o más gruesos, con los distintos pasos, y la verdad es que es muy cómodo. Como siempre, los alicates de corte que utilizo son los de tamilla, esos que me costaron 40 pavos, pero que no es necesario que tengáis estos alicates, podéis empezar por otros alicates mucho más sencillos. Había uno que me compré al principio, que eran con el mango en azul, yo creo que eran... A ver, un momentito. Estos de la marca Plato, que los tengo aquí, y estos fueron los que utilicé durante mucho tiempo, y no sé si estos valdrán 9 o 10 euros, e incluso se pueden encontrar con algún kit de modelismo. Por cierto, estaremos unos 26 minutos juntos, que es lo que dura el vídeo, y me encanta estar con vosotros. Estos además es viernes, bueno, yo sigo de baja. Los que trabajéis, pues nada, disfrutad del fin de semana. Los que podéis ver hoy el vídeo viernes, espero poder publicado hoy, son las dos y media, pues espero que esta tarde lo tengáis publicado, y si llegáis esta noche a casa, pues tengáis el vídeo disponible, para que disfrutéis de él, y estéis un rato entretenidos, o pues lo veis el fin de semana. Así que nada más. Ah, por cierto, trae un par de piezas, que ya no sé si las he mostrado o no, no sé si las habéis visto, de los amortiguadores, que son como muelles, pero de plástico, eso es justo, justo lo que estaba pensando. Y bueno, las ruedas se pueden articular, la amortiguación, yo creo que normalmente igual los que son en escala 16 es así, porque con la que monté anteriormente, este es el segundo que monto en escala 16, era el otro heralde, el Panzer I Breda, ¿vale? Que os lo enseñé en el vídeo anterior del unboxing de esta misma maqueta. Y tampoco es que era un carro demasiado grande, pero tengo por ahí una sorpresilla que ya os la mostraré, haré el unboxing un día que me arme de valor, que esté bien y tal, ¿sabes? Porque no quiero aquí que el vídeo de la maqueta sea para contar mis penas y mis llores y mis alegrías, ¿sabes? O sea, quiero que esté centrado en el modelismo, en el tema de las maquetas, que el vídeo os entretenga, que os pueda servir de ayuda y todo esto. Os iba, por cierto, a tener un par o a poneros tomas falsas de piezas que se caen, cosas de estas, pero nada más que he tenido un par de escenas así, digamos, a destacar y al final las he eliminado. Pero bueno, ya veis que a pesar de que parezca laborioso el montaje de este conjunto de piezas, no tiene complicación alguna. Aquí decidí, por la razón que sea en su tiempo, porque esto lo grabé en verano, no recuerdo ahora mismo qué fecha, decidí montarlo todo y luego pintarlo todo al final en vez de ir pintando partes. Algunas cosas, pues ya os digo que más fácil de pintar hubiera sido las ruedas, por ejemplo, por separado. Pero aquí ya las uní. Y es cierto que siempre puedes encontrar un apaño, digamos, si quieres unir y quieres tenerlo todo montado, lo puedes hacer, pero no unas las piezas con pegamento para plástico. Últimamente en algunos modelos estoy utilizando para unir la pieza o bien puti, que se puede quitar muy fácilmente y que te sujeta el modelo y que te permite pintarlo todo y desmontarlo y luego pintar las piezas así por separado para que quede mejor, o bien cola blanca, un poquito de cola blanca, va a sujetar y luego lo vas a poder quitar bien. Pero claro, si ya le das con pegamento para plástico, pues ya es muy difícil, ¿sabes? Quitar esa unión. Fijaros el tema de los muelles, de la suspensión del carro, qué bien queda. Claro, escala 1.16, pues eso, ya sabéis, una maravilla. No sé quién fue, la verdad, pero alguien me lo dijo en el grupo. Dice, ah, pues mira, lo voy a probar o me da ganas de probar la escala 1.16. Yo os la recomiendo como experiencia, ¿vale? Además, esta en concreto, igual que la del Panzer I Breda, es grande, pero no es demasiado grande, ¿vale? No es, imaginaros, yo que sé, una locomotora en escala 1.16 o un Panzer, un Tiger, pues yo que sé, algo así. ¿Vale? Esta es pequeñita y, bueno, interior no tiene nada. Fotograbados tiene poquitos, uno para que va como encima del tubo de escape, que ya lo veréis, y no tiene complicación el fotograbado, doblarlo. Eso sí, hay que hacer algunas perforaciones. Ahí os pondré el enlace del, que se me ha olvidado poner el título, el enlace del taladro este eléctrico, que estoy encantado con él. La verdad es que es muy práctico, es como un bolígrafo, no pesa nada, se carga a través de un puerto USB-C, trae distintos brocas de taladro y estoy súper contento con él. Aquí, como veis, estoy utilizando el pegamento de Tamilla, un cúter que creo que era de Olfa y también utilizo mucho uno de Rebel, que tiene la punta larga, pero bueno, voy variando un poco. Las pinzas que utilizo son unas que compré en Amo, no son de Amo, son de otro fabricante, creo, esas que veis a la izquierda con agujeritos y que creo que de eso sí os he puesto la referencia. La referencia, pero no el enlace, porque Amazon, Amo, que yo sepa, no tiene afiliados. No entiendo por qué no tiene afiliados, o yo no lo he visto, pero joder, yo la verdad es que con todo lo que compro en Amo, pues estaría bien, porque es una forma de ganar los dos, ¿no? Ganan ellos, sobre todo ganan ellos, y gano yo un poquito, pero no tienen, sí tienen enlaces de afiliado, por ejemplo, pues eso, el taller del modelista que os lo he puesto, acá Interactive, Carminas Hobbit, yo creo que antes tenían, pero o no lo sé, o me suena, y ya no tienen, y son en los sitios que suelo comprar, y cosas muy específicas, pues las tienen en Amazon, pero bueno, el pegamento de tamilla en Amazon es un robo comprarlo, no sé si estará a 10, 15 o 20 euros incluso el pegamento, cuando lo puedes encontrar por ahí a 5 pavos, sabes, en una tienda de modelismo de barrio. Estos son los pocos fotograbados que tenemos, ¿vale? Esas dos tiras para sujetar esa herramienta que no sé lo que es, y esa que es una pieza más grande y que tendréis que doblar o ayudaros para hacer esa media luna, digamos, con un rotulador, un bolígrafo o algo que sea cilíndrico, ¿vale? Las orugas son de goma, fáciles de colocar, sin problemas, porque son de goma, o bien las unes con los tite, o bien quemas los puntos de unión, bueno, derrites un poco los puntos de unión para que se unan fundidos, pero ¿cuál es el problema de las orugas de goma? Pues que no cogen esa holgura natural que cogerían unas orugas de plástico, podrías dar forma, pues cuando pasa por las ruedas superiores o tal, pues esa caída que tenga de manera natural. Y como alguna coja holgura o se destense, pues no queda bien, aunque lo intenté solucionar, pero no di con la solución adecuada, está claro. Entonces, pues en este caso, por ejemplo, las del Breda sí venían las orugas para montar por separado, una pasada, porque es que se montaban súper bien. Y aquí en el manual, que creo recordar que os lo comenté en el manual de este tanquete de Chinese Army Type 94, un apartado del manual venían las orugas que iban por separado, pero luego habían puesto como una pegatina en blanco encima y no se veían. O sea que en algún momento yo creo que este modelo sí fue con las orugas de plástico y no de goma para montarlas. Pero bueno, pues no lo sé cuál fue la decisión de quitarlo. El pegamento, el de Rebel, hacía tiempo que no utilizaba el de Rebel. Este ya os digo que lo utilicé en verano, ahora lo he vuelto a utilizar y la verdad es que el pegamento de Rebel es una pasada con ese aplicador metálico como si fuera una jeringuilla que trae. Me encanta ese pegamento porque es que es muy difícil que te salgas de donde estés aplicando y no como el Stracin, a lo mejor de Tamilla, ¿sabes? Que pues a lo mejor el piso te puede ir alguna vez, pero el de Rebel es que por donde pases esa cánula, ¿no? Pues ahí se mantiene. No pinté nada del interior, no venía nada, pero tampoco pinté nada. De la torreta quizás es donde podía haber pintado algo y no pinté nada porque como iba cerrada y tal, pues no sé, ese día estaría perro y dije, ¿para qué lo voy a pintar si va en la torreta? Va con la escotilla cerrada y no lo voy a hacer abierto ni se va a ver. Pero bueno, es cierto que lo podía haber pintado por dentro y podía haber pintado también lo que es la ametralladora que va montada en la torreta. Este es un tanque, para que recordaroslo, que originalmente era japonés, pero los chinos se hicieron con algunos y se hicieron algunas modificaciones. Estas limas también de... Uy, limas, lijas. Estas lijas de Green Stubworld, la verdad es que están muy bien. Son muy parecidas, o una copia, no sé quién se copiaría de quién, a unas que tiene Menk. Menk tiene unas lijas muy parecidas a esas. Son de espuma de eva, viene un surtido con distintos granos y la verdad es que va muy bien porque además tienen un tamaño muy cómodo y las puedes cortar tú y la verdad es que me gusta bastante. Las compré en Green Stubworld hace ya tiempo. Es una tienda que la verdad es que tiene cosas. He comprado, he hecho, no sé si a lo mejor dos o tres compras, pero no he comprado más. Y bueno, pues nada. Me acuerdo que les escribí, creo que os lo comenté, por si de alguna forma querían colaborar con el canal y pues ni siquiera me contestaron. Chicos, no es que me dijeran que no, es que ni siquiera me contestaron. En fin, así que nada, cuando uno intenta contactar con una empresa para colaborar, mi experiencia es que lo más fácil que te digan que no o que ni siquiera te contesten. Ya si quieren colaborar contigo, pues ya buscarán ellos la forma de ponerse en contacto contigo. Yo, de momento, en ese aspecto, soy un marginado. No he colaborado, no he hecho una sola colaboración con ninguna tienda. No porque no haya querido, sino porque nadie me ha ofrecido nada. Excepto Amo, antaño, que me envió una caja, una caja pequeña, con algunas cosillas que ya os lo mostré en el canal. Nada, no he tenido nada. Ni nada más de Amo, ni nada más de nadie. En fin, será por algo. No les gustaré. Bueno, traquito de Coca-Cola. Bueno, qué deciros de la figura que ya, es que os lo conté todo en el vídeo anterior. La figura, igual son así todas, pero como es la primera figura que veo en escala 1.16 de tacón, la verdad es que me pareció una pasada. Al principio incluso pensaba que era de resina la figura, en vez de plástico, pero es una pasada el detalle que tiene. Finalmente, pues vale, la monté y tal, y puse a ver cómo quedaba encima del tanque, pero decidí no pintarla. Porque me parecía demasiado buena la figura para pintarla, porque a mí no se me da bien pintar las figuras. Y la iba a estropear. ¿Sabéis que si es en escala 1.35? Pues a lo mejor me da un poco lo mismo, porque es una escala más pequeña. Los fallos se ven más pequeños y se nota menos. Pero en esta escala, en esta escala sí me gustaría tener un poquito de experiencia. Como primer, pues ya veis, o imprimador, ya veis que usé el OneShot en color blanco, de amo. Ya se me ha acabado la imprimación que tenía en negro de amo, y no creo que de momento compre más, porque tengo esta en blanco, tengo en verde, tengo en óxido, y ya os lo he dicho, y os lo repito, os lo he dicho muchas veces, quiero hacer imprimación con spray, para quitarme de los atascos y que no sea un dolor de cabeza cada vez que quiero imprimar una maqueta. No os digo que esporádicamente, a lo mejor vuelvo a utilizar este tipo de imprimación, pero en lo que pueda, madre mía, tengo la voz como algo tomada, no sé. Bueno, es que es el hablar, te deja la garganta así. Bueno, pues en lo que pueda, utilizaré el spray. Aquí, como veis, lo he dado en blanco, y aprovecho para darle unas sombras en negro, que, bueno, no sé si era en negro o en gris. Ah, no, pues igual era el negro, igual todavía me quedaba imprimación en negro, pero ahora mismo, ya os digo, que no me queda nada. Porque luego, cuando le aplicas el color base, es cierto que queda muy interesante aplicar una imprimación en negro en las juntas, o en los bordes, o en las cajas, o en las tapas de las escotillas, porque luego, cuando le aplicas el color base, sí se aprecia esa ligera sombra de unión, y aunque no le des perfecto, porque aquí no se trata de darle perfecto en la línea, sino de hacerle una sombra, luego se disimula totalmente con la implicación base, o sea, no es cuestión de hacer garabatos, sino simplemente seguir un poco la línea de lo que tú quieres dar sombras, de la escotilla, de la caja, de lo que sea. Ese es el color que utilicé para, además, el tacón utiliza colores de Amomic, y te indica ya la referencia exacta que tienes que utilizar para el Amomic. Y bueno, pues ese es el color. Y ya veréis que, muy sutilmente, se aprecian esas sombras, pues que hemos aplicado antes en negro. Lo apliqué, como veis, también en las ruedas, y todo eso. Las ruedas que, claro, como estaban montadas y pegadas, pues luego me di cuenta de que a la hora de pintarlas, pues resultaba un poco complicado. Este no le ensucié demasiado. Le hice la pintura base y luego poco más de efectos tenía, pues tenía desconchones y escurridos y cosas de esas, pero poco más. La ametralladora, pues la verdad es que también la tenía que haber pintado luego, porque fijaros, la torreta la puedes quitar, la ametralladora la puedes unir o pegar por dentro. Lo hubieras pintado mucho mejor que no ya montado. El tubo de escape, como veis, le estoy dando otro color de verde. No sé si porque venía indicado o porque no lo recuerdo eso, o porque se me ocurrió. Y el tema de las ruedas, que vale, no se pintan mal porque las vas girando y son grandes, pero no es cómodo. Además, claro, evidentemente, pues ya las tendrías que pintar a pincel. Los dry brush que sacaron ambos, estas pinturas especiales para el pincel seco, va muy bien. Aquí creo que me pasé un poco que tenía que haber, digamos, escurrido más o secado más el pincel y el pavonado yo creo que tiene que ser un poco más sutil. Y luego, el tema de las herramientas que se me sigue dando fatal. Aquí sí le di con un lavado y me estaba gustando cómo estaba quedando con este lavado, pero luego, al final del vídeo, no sé en qué paso, ya lo veréis, están totalmente blancas. O sea que se lo quité, pero no recuerdo exactamente por qué razón se lo quité. Barniz mate. Esto, ya sabéis, el tema del barniz tiene, bueno, tiene su cosa. No sé, decidí darle barniz mate, yo creo, porque me daba la apariencia de que se veía con mucho brillo, pero claro, no caía en que luego cuando tú le vas aplicando efectos y si le pones pigmentos y tal, pues ese brillo, ¿no? Pues lo va perdiendo. Pues bueno, le apliqué barniz mate y ya está. Era en verano, ahora seguramente a día de hoy hubiera aplicado barniz satinado. Perdón. Luego, para las calcas siempre, siempre utilizo Microset y Microsol porque me van muy bien. Cuando se acabe utilizaré otra cosa, utilizaré de de Mr. Hobby o de Amo o de otras marcas que tengo por ahí compradas, pero de momento Microset y Microsol la verdad es que me van muy bien. Es de las primeras marcas que encontré y que te decían que esto, pues para las calcas iba muy bien. El chipping, pues con el Amic 044, ¿vale? Con este, es con el que hacer los desconchones que como siempre voy aplicando con una espuma un poco rota, con unas pinzas y dando en esquinas y en zonas que creo que se puedan producir esos desconchones. Imprimación con el deóxido que tenía y luego el color base que le di a las cadenas yo creo que sería con el 033 de Amo Mic para ruedas y cadenas y un poco más le hice a las orugas, no creo que las manchara mucho más y este tema de los escurridos que ahí veis en esa foto que ya estaban aplicados y que sí me gusta. Aquí o bien lo hacéis de dos formas o mezcláis el thinner para esmaltes de Amo por ejemplo que es el que yo utilizo con los escurridos o con el con los oil browser estos del streaking o aplicáis primero donde queréis hacer los escurridos el thinner lo dejáis humedecido y luego le aplicáis pues lo que es el oil browser el wash lo que queráis aplicarlo de esa se aplica de esa forma o lo aplicaba de esa forma para pues que corriera bien no sé cómo decirlo vale para pues para que se expandiera mejor además acordaros que yo había dado un barniz mate que eso dificulta pues el que el aplicar este tipo de efectos se escurra mejor o actúe por capilaridad de una manera más correcta pero la verdad es que me fue bien otra cosa que y luego como veis los escurridos los doy con un pincel de sierra también le di al tubo de escape mucho óxido porque por el tema del calor pues normalmente los tubos de escape se va a ir quitando la pintura y se van a ir oxidando y luego si os fijáis en algunos ribetes o partes de la torreta o en escotillas o así hay como un color en verde o tiene arañazos en un verde el mismo oliva pero rebajado a lo mejor o quizás lo di con un tono de verde un poco más clarito para que esos arañazos que estáis apreciando aparte de del tono marrón que está habiendo esos arañazos en otro color pues o bien con ya os digo con lo mezcláis con blanco para rebajar un poco el color y dar esa claridad y la verdad es que el tema de los arañazos un poco más pronunciados que otros pues junto con el óxido pues yo creo que le da le hacen más versátil ¿no? un poco más más chulo ¿veis las herramientas? ahí están totalmente blancas o sea las apliqué el watch y luego no sé por qué están totalmente blancas evidentemente pues en combate que estando el carro como está no creo que las herramientas estuvieran ahí como nuevas recién salidas de una ferretería pero bueno así es como quedó esta maqueta de tacón en escala 1.16 que nada una maravilla trabajar en escala 1.16 ya os lo he recomendado si os fijáis en alguna parte de la oruga aquí de la rueda delantera veis que está ahí como levantada pues nada por más que intentaba bajarlo y ponerle algo durante mucho tiempo pues nada no había forma se quedó así porque venía en la caja así mal doblada y ya no había forma de estirarla o no se me ocurrió quizás a lo mejor habiendo aplicado calor pues lo podía haber un poco ajustado más a las ruedas y todo esto el resultado final del carro pues a mí me resultó vistoso creíble ¿no? como como pieza de carro en guerra y bueno y este es el el resultado que espero que os haya gustado fijaros en esos detalles de esos arañazos en otros tonos de verde tampoco hay demasiados pero sí de alguna pincelada por ahí poquito a poco así que nada muy contento con el resultado de esta y esta ya os digo que la terminé hace tiempo bueno hemos llegado al final de otro vídeo más como siempre agradeceros vuestro tiempo que disfrutéis del fin de semana si veis este vídeo el viernes o el sábado y muchas gracias por vuestro apoyo por vuestros comentarios y por vuestro tiempo que es muy valioso así que nada más nos vemos en el próximo vídeo chao